A día de hoy, todos somos conscientes de la importancia del reciclaje en nuestras vidas y sobre todo de que debemos aportar nuestro granito de arena. Pero seguimos quemando mucho de nuestro residuo y no aprovechamos su potencial. ¿Cómo os quedaríais si os digo que podemos generar energía limpia de nuestros residuos de manera sostenible? ¡Gracias! ¡Gas renovable! No, ¿eh? ¡No se has pillado, ¿eh? ¿Sabes lo que es el gas renovable? ¿Qué? ¡Gas renovable! No. No, ¿verdad? Pues que será que lo sacaremos de un lado que no será... que ya estará usado, que será de un nuevo uso. Muy bien, ¿no? Claro, bien pensado. ¡Gas renovable! Pues... Si el gas lo gastas en la caldera o cocinando... ¿Cómo se renovó? Muy bien. ¿Cómo lo renovas? ¿Cómo renovamos el gas? ¿Cómo puede existir un gas renovable? Buena pregunta. No lo sabe nadie. ¿Qué es esto del gas renovable? Le voy a tener que preguntar a un experto. ¿Qué es el gas renovable, Elena? Al final, el gas renovable es cualquier tipo de gas que provenga de fuentes de energías renovables. Aunque es verdad que en general llamamos gas renovable al gas que proviene de la fermentación de la materia orgánica de los residuos. Vale. Ese gas que obtenemos de los residuos es lo que llamamos gas renovable. ¿Este gas es verde? Es un gas verde porque ayuda a la gestión de residuos y ayuda a lo que llamamos la economía circular. Es decir, los residuos que se producen en distintos procesos industriales son utilizados nuevamente para producir energía. O sea, nosotros podemos utilizar los mismos conductos de gas, las mismas redes de gas que ahora mismo estamos utilizando para el gas natural para inyectar gas renovable. Da el mismo calor, tiene la misma potencia, eficacia, etc. Exacto, se puede utilizar exactamente igual. Los usos serían los mismos que ahora mismo nos está dando el gas natural. Se va a encender la cocina igual, voy a tener la calefacción igual, se va a dar el mismo calor. Vas a poner la olla, lo mismo. Sí, ¿eh? Exacto. Pero además va a ser renovable, o sea, va a ser verde. Exacto. Encima va a ser verde y va a ayudar también no solo a proteger el medio ambiente, sino a mejorar la economía. ¿Y puede ser que un día yo no me dé cuenta y la compañía me empiece a enviar gas verde en lugar de gas natural? Ya, se está inyectando. Estamos en el comienzo. Pero la idea es poder sustituir todo el gas que tiene todas estas emisiones de CO2 por gas renovable para conseguir una transición energética. ¡Qué fuerte! Eso me gusta. El gas renovable es clave porque nos permite evitar emisiones de CO2 y eso es justamente lo que necesitamos en la transición energética. Además, fomenta la economía circular y se puede distribuir por las redes que ya tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!